Saludos, muy buenas tardes, estamos aquí en este martes, si allá afuera está bochornoso, tenemos 29 grados, pero la sensación térmica ya se nos está yendo más allá de los 34, 35 grados, la humedad alta, presencia de bruma, el cielo soleado a esta hora del mediodía en Monterrey, esperando llegar si a 35 grados, aunque con la humedad, la sensación térmica se puede ir ligeramente por arriba de los 40 grados centígrados, así que lo ideal es evitar estar mucho tiempo al aire libre, hay que hidratarse bastante bien porque el cuerpo pierde muchos líquidos con estas condiciones, máximas de 37 grados en Anáhuac, en China, Linares, 36, Cerralbo, Sabina, Hidalgo, Galeana con 29 grados y Doctor Arroyo con 32, soleado bochornoso, si acaso por ahí algún breve chubasco aislado en sierras, el pronóstico en detalle para Monterrey hora por hora nos indica esos 35 grados de temperatura máxima, ojo temperatura ambiente, pero con sensación térmica cercana o ligeramente por arriba de los 40 grados Celsius, presencia de bruma, cielo soleado antes del atardecer, 33 grados y por la noche cálido con el cielo mayormente despejado, 29 grados a las 21 horas y 27 cerca de la medianoche, la probabilidad de lluvia cercana al 0%, si acaso por ahí algún chubasco muy aislado en zonas montañosas en parte de la tarde, se incrementarán un poco esos porcentajes de potencial de lluvia, al menos miércoles, jueves y viernes, antes de un fin de semana, ahí sí caliente pero muy seco. Las máximas hoy en la región en 35, por ahí 37 grados en Monclova, ojo en Piedras Negras y en Ciudad Acuña, esta tarde y en parte de la noche hay potencial de algunas tormentas fuertes a severas, con numerosas descargas eléctricas, viento, caída de granizo y por ahí alguna de esas tormentas no se descarta que derive en algún tornado como suele ocurrir con esas celdas. Hablando de tiempo severo, durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, tormentas avanzando a través del norte de Texas, también en Oklahoma, algunos tornados se desarrollaron en Oklahoma, producto de un sistema frontal y una línea seca que ayuda a detonar esas tormentas, pero esa actividad se mantiene al norte de nosotros, el frente no llega a nuestra zona, nosotros estamos bajo influencia del aire húmedo del Golfo de México, que contribuye a esa sensación de bochorno, gran parte del país con tiempo estable, abundante nubosidad, ya en el Pacífico tenemos aquí la zona de convergencia intertropical, recordándole que el próximo 15 de mayo comienza la temporada de huracanes en el Pacífico Oriental, el primero de junio en el Atlántico. 35 grados, temperatura máxima, temperatura ambiente, la térmica se puede ir ligeramente por arriba de los 40 grados, lo que el cuerpo realmente siente, cielo soleado, bochornoso, brumoso por la noche, 27 grados, mayormente despejado, cálido, el viento soplando del este de 10 a 20 kilómetros por hora, esta tarde parte de la noche es acaso algún chubasco muy aislado entre Nuevo León y Tamaulipas y en zonas montañosas, dominando el cielo mayor a parcialmente soleado el flujo del sureste, mañana miércoles temprano, algunas nubes por la tarde, parcialmente soleado a medio nublado y al finalizar la tarde y por la noche algún chubasco es posible en zonas montañosas y aledañas, así también de nuevo en el norte de Coahuila y parte del sur de Texas, atentos en el norte de Nuevo León. 20% es el chance de lluvia para mañana en Monterrey y aumenta un 30% para el jueves, un día con el cielo parcialmente soleado, medio nublado, pero al finalizar la tarde y por la noche condición de chubasco y tormenta eléctrica es posible, sobre todo en las zonas montañosas cercanas a ellas también, zona metropolitana y región citrícola. Así las temperaturas al amanecer mañana, 22 a 24 grados, temporalmente agradable, templado con algunas nubes porque tan pronto sale el sol, pasan los minutos y se empieza a sentir de nuevo el bochorno con la humedad, 14 a 16 grados, las mínimas en Galeana y Doctora Arroyo y sí, de nuevo incómodo, bochornoso, parcialmente soleado porque las temperaturas máximas van a estar entre los 36 y los 38 grados, pero la sensación térmica se puede ir arriba de los 40 grados, 20% el potencial de algún chubasco aislado en sierras y zonas aledañas al finalizar la tarde y por la noche, así que prepárese. El pronóstico extendido, próximos cinco días, más bochorno y más calor. Jueves y viernes, cielo parcialmente soleado a medio nublado, pero hay un 30 a 40% de potencial de algún chubasco ocasional con tormenta eléctrica, mínimas de 22 a 23, máximas de 35 a 36 y prepárese para el fin de semana caliente con máximas de 41 a 42 grados, sí, aunque en este caso estará seco el ambiente, baja la humedad, cielo soleado, bastante calor con mínimas de 23, así que preparados y atentos y desde luego pendientes actualizaciones. Mi cuenta de Twitter es arroba DavidFans, bonita tarde para todos, cuídense mucho.